Hola chicas, ¿sabéis qué? Este jueves no sube la iloa porque me ha dicho que la han castigado Entonces sé que ha aprovechado un montón Pero a ver chicas, poneme un poco de duda, que ya no estamos Es que ha venido una chica nueva del camping que se llama Aino Que nos ha venido a quitar a Leo Yo ya tengo una sorpresa preparada ¿Qué sorpresa? Bueno, pues... ¡Jocarla! Hola Leo Hola ¿Cómo estás? Bien Es que como no hay nadie y estoy un poco aburrida Pues si quieres bañar a la playa Vale, vamos Me pongo al bañador Como no está la inoa Pues tendremos que aprovechar Vale, me pongo al bañador y vamos Bueno, vamos Vamos Hola Carla, no sé si me tengo a la playa, estará muy friando Oye Leo, ¿tú de verdad quieres a la inoa? Hombre, a ver, es nueva en el camping Y hay muchísimas chicas del camping que pueden tener una oportunidad ¿Estás diciendo que puedes tener una oportunidad conmigo? Hombre, yo no lo descartaría ¡Me acabas de dar una alegría! ¡Hey Leo Leo! ¡Dime! ¿Qué haces? Nada, Kiko, acabas de irme de casa ¿Y la inoa? La salgo de Barcelona hasta jueves ¿Te apetece venir un rato conmigo al parque? ¡Vamos! ¡Tantico! ¡He saltado! ¡Joder Laco! Vamos a verlo de manera ¡Qué hombre! ¡Empújanos! ¡Fuego! Vale, punto fijo ¡Punto fijo! ¡Vamos a seguir! ¡Ay! ¡Qué mareo, eh! ¡Ya ves! ¡Wow! Esto está guapo, eh ¡Ya ves! Si me caigo, ¡muy mía! ¡Me reviento! ¡Vamos a ir por aquí! ¡Uepa! ¡Se baja! ¡Vamos al columpio! ¡Pero en el medio! ¡Hay una toalla! Oye, Leo Mía, ¿en qué piensas? El ahí no va, que salas en la hora Pero, ¿tanto te gusta? Hombre, me gusta ¡Hombre, me gusta! Pero eso ya no sabemos lo que pesará ¡Ey, Leo! ¿Dónde vas? ¡A la piscina! ¡Casi mucho calor! ¿Queréis venirte a echar un fijo a mi módulo? No estoy sola ¡Va! ¡Pasa, eh! ¡Pasa, eh! ¡No, no! ¡Pasa, eh! ¡No, no! ¡No, no! ¡Que nada! ¡Que nada, yo sí me matan! ¡Venga! 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 Leo, ¿de verdad te gusta la animada con los cosas que es? A mí me gusta el fútbol, la play, la cocina Hombre, a ver, todas las cosas que a ti te gustaban también me gustan Pero, no sé, ya veremos Ahora vamos a jugar el partido ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Bien! ¿Te recibimos algo? Esta ya nos ha jugado ya la partida, tío Vale, Daniela, vamos a dejar la partida y vamos a iniciar Me acaba de llegar un mensaje de la Inoa Vamos a verlo Hola, Leo Primero que todo te quería decir que te he hecho mucho de menos Pero, por otra parte, estoy enfadada porque me han llegado unos muchos Pero tampoco eso no ha venado, ¿no? Diciendo que las chicas se están invitando a muchas cosas Espero que eso se hagan Adiós Ey, Leo, tengo que contarte una cosa Dime Tengo una sorpresa para ti para mañana Dime, dime ¿Te apetecería pasar el día conmigo? Depende de dónde No te lo puedo decir, es una sorpresa Mañana estás libre Hombre, yo no tengo planes mañana Pues, levántate y cierra los ojos Una, dos y tres Sí, 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 sí vale la pena, eh Sí que vale la pena, eh. ¡Dios! Me cago en todo. No me voy a dar, no me voy a dar. ¡Chavales! ¡Súper guapo! ¡Dios, qué chulo! ¡Dios, me ha tirado! ¡Qué chulo! Chavales, estoy hecho un lío. Las chicas me tienen loco. No sé lo que hacer. Lo único que se me ocurre es llamar a mi amigo Exal y a mi amigo Attack y tomar una decisión. Ellos ya son mayores y sé lo que hacer. Cuando acabe la llamada tomaré una decisión definitiva. ¿Hola? Attack, bro. ¿Te pillo en mal momento? A ver, bueno, mira, para que veas dónde estoy. Estoy a punto de recoger un McDonald's. Pero dime, dime. Es que necesito tu consejo. ¿De qué? A ver, cuéntame qué pasa. Es que, ¿te acuerdas que te hablé de la Inoa? Sí. Sí. Pues... ¡Ay! ¡Qué susto! Me ha pegado conmigo. Pues ha dejado su novio porque dice que le gustó y nos estamos conociendo. Un momento. Vale, gracias. Gracias. Mira lo que te decía, que tengo que ya me he pedido. O sea, me estás diciendo que... que tiene... o sea, que... a la que la dejo con su novio, ¿qué quieres con ella? Ella quiere conmigo. Pero tú, pero eres muy pequeño para ella, tú. Y nos estamos conociendo, sí, pero hay un problema. A ver, ¿cuál es el problema? Hay cinco seguidores que les gustó. Y me dicen que la Inoa solo me quiere por el interés. Pues es que, a ver, piensa que ahora estás en tu momento top. Ahora piensa que... van a venir muchas así, pero tú piensa que tienes que ser un luchador. Al fin y al cabo, tú eliges. Tú tienes cinco para elegir. Pues ya está, la que más te gusta, la más guapa. Entonces, bro, tienes que ayudarme. No, no, si ya hagas, yo te ayudo, si quieres. Pero... tú mándame fotos, va. Y yo elijo por ti, si quieres. Vale, decimos los dos juntos. La chica más guapa. Vale, pues quedamos así. Nos vemos pronto. Vale, chao. Adiós. ¿Qué pasa, niño Messi? Ey. ¿Todo bien o qué? Sí. Cuéntame, cuéntame, cuéntame cositas, cuéntame cositas. Y te iba a decir, ¿te acuerdas que te hablé de la Inoa, no? Sí. ¿Qué pasa? Pues tiene como cinco amigas y esas cinco amigas me están diciendo que solo me quiere por el interés. Dice que le gustó a la Inoa. ¿Que le gustas? Y solo por el interés, dicen. Hostia. Hola, hola, hola. Es locura, es locura, la verdad. Dime, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podrías hacer? A ver, a ver, es que claro, la situación no es fácil. Pero, a ver, podrías ponerle a prueba para ver si es chica interesada, ¿sabes? Vale. Podrías hacer eso y, fuah, o si yo también hablar con las amigas, con lo mejor, las amigas que están cerosas y se han inventado lo de que es interesada para que no te fijes en ella, que también puede ser, ¿eh? Ya. Es que esas situaciones son muy difíciles, niño Messi. Ya ves. Y encima, toda esta semana estaban las chicas súper raras. Voy a colgar un vídeo para YouTube y que es tanto el rato invitándome de cosas, que sea el parque, que si... ¿En serio? Sí, sí, sí. Que si a la playa. Hostia, qué locura. Hostia, es heavy, ¿eh? Pues haz lo que te he dicho, haz lo que te he dicho. Intenta ponerle a prueba para comprobarlo. Es que también lo de la opción de que a lo mejor sus amigas lo hacen a posta porque también le gustas a las amigas. Y lo hacen para, ¿sabes? Es que es difícil, ¿eh? Es difícil, pero tienes ahí a las niñas locas, ¿eh? ¡Mire, niño Messi! Bueno, Deuro. Ya nos vemos pronto. Me vas contando, ¿eh? Sí, cualquier cosa que me llamas y me dices que yo te ayudo. Venga, gracias. Venga, niña, a ver si te queremos. Yo. Bueno, chicas, como me tenéis hecho un lío, os voy a invitar a hacer un reto en el que podéis tomar un tiempo conmigo en una sorpresa final. Vale. ¿Entonces aceptáis? Sí. Pues cerrar los ojos y en tres segundos tendréis la sorpresa. Tres, dos, uno. Bueno, chavales, si queréis ver el reto que les he preparado a todas las chicas, ir a ver el siguiente vídeo y no olvidéis suscribiros, darle un like y activar la campanita. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.